Aquí está Jennifer González con tu coreografía. Mira quién te canta. Si perdiera el coir y su belleza y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Sube! ¡Muy bien! Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¡Ay, amigo! ¡Qué fuerte ha sido esto!